Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Este es mi segundo intento grabando este video porque en las últimas dos horas grabé un video y lo estaba tratando de editar y mi computadora ya no sirve para editar videos y sé que es la computadora y me pasó con mi otra computadora y ya no sé qué hacer. Bueno, en este video les contaba, porque es la segunda vez, de qué está pasando ahorita en mi vida, que es algo que nunca he hecho en mi vida. Vamos un poquito para atrás, un poquito de historia. A mí nunca me ha gustado hacer ejercicio, no me gustan los deportes, ni siquiera verlo en la tele. Educación física lo hacía porque era obligatorio en la escuela, pero luego les cuento por qué estoy contando educación física. En fin, y les quiero decir también con esto de que a mí me falta motivación, es muy difícil motivarme a mí misma en muchas cosas, a excepción del dinero, por eso voy a trabajar todos los días. En fin, pasa de que yo casi siempre he estado activa de pequeña, pues yo iba a clases de baile, en la preparatoria marchaba en una banda, después fui a más clases de baile y terminé trabajando con animales, pero como ustedes ya saben, ya no trabajo con los animales y tuve problemas con la espalda, que todavía la tengo, obviamente. Entonces decidí a meterme en un gimnasio, pero espérense. ¿Cómo surgió esto? Ya ven como en Facebook ponen anuncio de cosas de que estás leyendo o de que piensas y te sale el anuncio, ¿sí me entienden? Salió uno de que estaban poniendo un gimnasio nuevo y si te hacías miembro te daban descuento, pero fui a ver y el descuento no era mucho, ¿no? Vi otro anuncio que decía que necesitaban gente para un programa, es como un mes o seis semanas, este, con un entrenador personal para alcanzar tus goles en la vida, ¿no? Entonces fui, les mandé un mensaje, les eché un verbo de por qué yo sería una persona perfecta para el programa, porque obviamente estoy delgada, o sea, me ven y me dicen Ana, estás flaca porque quieres ir al gimnasio, ¿no? Pero soy, le dije a una amiga, soy como una persona obesa en este cuerpo porque yo subo las escaleras y me bofeo, o sea, no hago ejercicio para nada. Entonces, pasa de que ya hago mi cita con un entrenador y busco donde está el gimnasio, que sabía que quedaba por la ciudad donde yo trabajo, es un gimnasio de crossfit. ¿Conocen qué es el crossfit? En inglés dice crossfit. Es un crossfit. Las personas que hacen crossfit nunca dejan de hablar del crossfit. Y esa es la idea que tenía del crossfit. Entonces dije, no, pues ya me metí en esta, pero voy a ir, ¿no? Y fui, me hacen un choro de que necesitamos personas que se adhieran a la dieta, que vengan al gimnasio tres veces a la semana, chalalala. Y como no me gusta decir que no, dije que sí. Pero que el mes era gratis, pero el entrenador no era gratis y tenía que pagar. Al fin y al cabo tenía que pagar. Obviamente ya dije, ya pago, porque si no pago nunca voy a hacer el cambio. Y pagué. Y estamos al segundo mes de Ana yendo al gimnasio. Entonces, sí, hice la dieta. La dieta consistía en proteína, grasa y carbohidrato. Pero el carbohidrato solo sale de frutas y verduras y nada más. Bueno, tenían que la papa, tenían el arroz, pero era como que una cucharadita de arroz. Y esa era la porción a porción de brócoli, que son dos tazas de brócoli, una cucharada de arroz. ¿Sí me entienden? Y la grasa venía de almendras, nueces, del aceite con el que cocinas la carne, obviamente. Lo hice por seis semanas. Hubo, yo digo, como unas tres veces entre la semana cinco y la semana seis, que me tomé algo con azúcar o me comí más cacahuates que lo que decía, ¿no? En la dieta. Pero sí, sí la hice. Pero no vi mucho resultado. Obviamente, si soy en persona delgada, no se va a ver mucho resultado, pero sí salió en las medidas. Les cuento. Mi cuarto día, porque los primeros días yo iba con un entrenador y él me decía qué movimientos tenía que hacer y cómo levantar las pesas y todo eso. El cuarto día me dice, bueno, vamos a integrarte a la clase. Están haciendo el calentamiento. El calentamiento era de 30 squats y no sé qué. Ah, los squats son de que nomás haces así, ¿no? Pues hago los 30 y ya no puedo hacer nada. Obviamente, otra vez me ven delgada y pienso que soy atlética y no es eso. El entrenador me dio mucho crédito ese día. Bueno, en fin, llega la sexta semana y digo, ya me voy a hacer las medidas, ya puedo comer otra vez pan, ¿no? Y llego el lunes y me dice, no, es que lo tienes que hacer en la mañana. Y me dice, bueno, cuando vengas el sábado, pues haces las medidas porque los fines de semana normalmente voy en la mañana. Y me quedé, no. Y si vengo mañana, antes de ir a trabajar porque ya no quería estar en la dieta. Y los resultados salieron de que bajé 6 libras, libras, no kilos, de grasa y subí 3 libras de músculo. Que es poquito, pero ahí la llevo y, o sea, solo llevo dos meses. Y así. Le conté a mi mamá como a la segunda semana que estaba yendo al gimnasio. Le dije, ah, que no creas que me metí al gimnasio. Y lo primero que me dice mi mamá, me dice, ay, ¿te acuerdas cuando en educación física vomitabas? Yo como que, sí mamá, ese es mi gol número uno todos los días cuando voy al gimnasio. No vomitar. Y es parte de que no hago ejercicio y parte de que yo creo que me deshidrato muy rápido. Pero sí mamá, no he vomitado todavía. Bueno pues, este, eso es todo. De mí, la verdad, hay una razón un poquito más oscura de por qué me metí al gimnasio. Pero no estoy lista de decir por qué todavía. Si lo ponemos en otras palabras, mi vida personal no está al 100, pero hasta ahí lo voy a dejar. Pero todo muy bien. Ana, ya en el gimnasio. Si me siguen, síganme en Instagram o síganme en Facebook. Lean lo que yo voy a dejar todos los links abajo. Porque no puedo detener el video. O sea, pues nos vemos. No sé para cuándo. Pero espero que estén muy bien. Ayer. Bye.